Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos míos, amigos de YouTube, amigos coleccionistas. Aquí estamos hoy con una de cinco céntimos de Brasil, cinco centavos, perdonad. Ya veis, tengo cuño roto que se ve que está sobrecargado, ¿eh? Ya veis aquí en la frente que tiene como quebrado, ¿eh? Como que el cuño que puso esta moneda tenía sobrecarga. Y se quedó aquí en la frente, aquí y aquí, incluso aquí en la cara, ¿eh? Bueno, ya veis, ahí tenéis a tiradientes con cuño roto. Voy a dar la vuelta que la veis por la otra cara. Bueno, ya veis, aquí también se nota menos, tengo que levantarla para que se vea mejor. A ver si consigo. Bueno, ya veis ahí, ¿eh? Que está también con sobrecarga, ¿eh? Voy a poner ahí al trasluz para que se vea mejor. Ya ven, cinco centavos del 2013, con cuño quebrado. Vaya, no... Bueno, ahí se ve mejor, ¿eh? Ya veis por aquí, por ahí, por aquí, por donde el cinco. Se ve que tiene sobrecarga, está como quebrada la moneda, ¿eh? Bueno, ya veis, cinco centavos de Brasil del 2013. Cuño quebrado. Ahí os lo dejo, amigos. Vamos a pasar por más, venga. Vamos a pasar por más. 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 Gracias.